¿Cómo mejorar el aprendizaje? 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 La técnica para equilibrar hemisferios cerebrales, tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, unidos en la parte media de nuestro cerebro por algo que se llama cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso se lo pueden imaginar o lo pueden escuchar para los que son auditivos como una autopista. ¿Sí? Es una autopista de información. Cuando esa autopista se llena de piedras, cortes, muy comunes por estos días, y cosas de este tipo… En Buenos Aires se llena de piquetes. Bueno, acá piquetes es de pico, acá marchas, nada más. Bien. Entonces, cuando eso se llena de estos obstáculos, la información de nuestro maestro creativo, que es el hemisferio derecho, no va a llegar de forma apropiada a nuestro hemisferio izquierdo. Entonces, estos ejercicios de lateralidad o ejercicios cerebrales sirven precisamente para quitar todas esas piedras y todas esas baches y todo lo que haya que funcione mal, que haga que esa autopista esté alterada. Entonces, cuando estemos cansados, cuando vayamos a empezar a estudiar, a hacer una lectura, antes de un hangout, antes de un programa de radio, antes de un seminario-taller, se pueden hacer unos ejercicios que son muy sencillos, muy sencillos. Se hacen con las manos o con los pies, dependiendo del ejercicio que se haga, y vos sos el modelo de efecto butterfly, así que puedes… Bueno, hoy particularmente… Tengo para decirles que la risa de Marcelo es risa nerviosa. Sí, la verdad, me ponen en estos compromisos en donde yo debería demostrar frente a una cámara que mis hemisferios están equilibrados. Pero bueno, vamos a ver cómo lo logramos. Sin embargo, la idea es explicarlo. No te preocupes, no te preocupes, que yo hago el más difícil. Bueno, genial. Pero primero lo voy a intentar yo y después te dejo para que vos lo hagas rápido. Dale. Dale, buenísimo. Entonces, los ejercicios para hacer con las manos y que sirven para equilibrar el cerebro, los que les vamos a mostrar son tres ejercicios. Voy a ver cómo… Me toma la cámara. El primero que vamos a hacer con las manos es, con los puños cerrados, voy a levantar el dedo meñique de una mano y el dedo índice de la otra. Y vamos a equilibrar los hemisferios intercambiando las manos de las cuales levanto el dedo meñique y el dedo índice. Es decir, ahora bajo los dos dedos y vuelvo a subir, pero esta vez intercambiado. Y lo vuelvo a bajar y subo con el intercambio. Lo bajo, lo subo, lo bajo, lo subo, bajo, subo, bajo, subo. Y nos suele pasar, a mí me pasa a veces, que cuando los hemisferios no están totalmente equilibrados, empiezo a subir. Claro, o de dos dedos o en lugar de tenerlos intercambiados los levanto juntos y esa no es la idea. ¿Estamos? Esto es. Así, intercambio, 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 intercambio. Es un ejercicio que, a ver, como es para equilibrar los hemisferios, no está ni bien ni mal hacerlo. Lleva tiempo y nos ayuda a coordinar nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. Principalmente porque, según lo que yo entiendo, nuestro hemisferio derecho maneja la zona izquierda de nuestro cuerpo y nuestro hemisferio izquierdo maneja la zona derecha del cuerpo. Es así, ¿no? Exactamente. Al ir haciendo los intercambios, voy intercambiando entre uno y otro. Perfecto. El segundo ejercicio que les voy a mostrar es muy parecido y es de la siguiente manera. Una de las manos abierta con el pulgar hacia adentro, la otra cerrada y con el pulgar hacia afuera. Y lo que vamos a hacer es ir intercambiando los pulgares y la apertura y cierre de manos. Es decir, cierro, extiendo el pulgar y con la otra, ¿sí? Y así. Y la idea es ir haciéndolo cada vez más rápido. Este me sale muy bien con este. Este sí lo puedo ver. Lo voy a mostrar. Sobre todo porque este es el que yo uso para, principalmente, para hacer antes de los hangouts, antes de los seminarios, antes del programa de radio. El tercero, que es el que más se me complica a mí, ya participa no solo nuestras manos, sino que además también participa nuestra cara. Y la idea es la siguiente. Con una mano me agarro la nariz, con la otra en forma cruzada agarro la oreja. Cuando estoy en esta posición, hago un aplauso en el medio y me intercambio. ¿Sí? Entonces, aplauso, intercambio. Aplauso, intercambio. Aplauso, intercambio. ¿Sí? Y más o menos, ahora yo la voy piloteando. Ahora te dejo que lo muestres vos rápido, ¿verdad? Ahí va. Esa. Claro, justo acá es donde se pone lento el hangout. Lo importante de esto es, primero, que nos genera, nos ayuda a equilibrar los hemisferios. El segundo beneficio de estos ejercicios nos ayuda a concentrarnos en tener que hacer algo concreto y tenemos que dejar de lado nuestro entorno. Con lo cual, nos ayuda a interiorizarnos en nosotros mismos. Y el tercer beneficio, y que para mí es uno de los más importantes, es que nos divierte mientras nos ayuda a desarrollarnos y a concentrarnos en la tarea que tenemos que hacer. Exactamente. Exactamente. Bueno. ¿Algo más para agregar a Moni con respecto a los ejercicios de... No, Marcia. ¿De la realidad? Bueno. Yo sí. Yo sí. Sí, una de las cosas que me olvidé de decir es que el practicar estos ejercicios a diario también nos permite desarrollar nuestra creatividad. Sobre todo a quienes tienen, yo ya no la tengo, a quienes tienen profesiones técnicas y están permanentemente con números, trabajando y ese tipo de cosas. En donde la creatividad empieza a encuadrarse. Porque obtenemos, en profesiones como tenía yo antes, obtenemos resultados que son de 2 más 2 es 4. Entonces, nuestro cerebro se desarrolla, el cerebro matemático, la inteligencia matemática se desarrolla muy bien, la inteligencia lógica se desarrolla muy bien. Pero hay una inteligencia creativa que la tenemos que seguir trabajando. Estos ejercicios en particular nos ayudan muchísimo en la creatividad. Exactamente. Esto sirve para antes de estudiar, para antes de presentar un examen, de rendir, sirve para este tipo de cosas cuando quieres aumentar la creatividad o cuando también quieres centrarte en algo específicamente. Gracias. 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 Gracias.